¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la hija de Michael Schumacher, Gina María Schumacher porque ella homenajeó a su padre Michael cabalgando sobre un Ferrari o mejor dicho, como se ve la imagen que viene en esta información, un caballo disfrazado como un Ferrari bueno, como sabemos, la hija del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 es una reconocida amazona y bueno, ¿qué les parece si mencionamos este emotivo y simpático homenaje? bueno, de casta le viene al galgo, aunque para los aficionados al motor la figura Michael Schumacher es la más fácilmente reconocible en cuanto a los vástagos del multicampeón de Fórmula 1 lo cierto es que Michael tiene otra hija de dilatado éxito aunque para bien o para mal no tiene relación con el deporte motor bueno, se trata de Gina María Schumacher, dos años mayor que Mick y una exitosa amazona que a bordo de su caballo decidió rendir homenaje a su padre como disfrazando a su corcel disfrazando a su corcel con un traje de Ferrari y además tiene un spoiler incluido poniéndose ella uno de los monos de su progenitor así como el casco que durante tantos años usó el 7 veces campeón mundial y bueno bueno, el mencionado homenaje tuvo lugar precisamente en suelo italiano en la ciudad de Verona durante una exhibición freestyle en la que Gina María cabalgó libremente e incluso se marcó un cambio de neumáticos o de herradura según se mide esto ¿cómo acabar? bueno, con champán por supuesto bueno, Gina calificó la noche como muy divertida como el mejor final de temporada posible agradeciendo el apoyo a familia y amigos añadiendo a que al caballo no le importó el ruido de motores ni la carga aerodinámica adicional generada por el gran spoiler trasero bueno, ahí pueden ver esta imagen ahí podemos ver a Gina María con el traje con el overol de su padre y con un casco similar al que usó su padre y como podrán ver un caballo disfrazado de auto Ferrari F1 además viene con y además este mismo traje este mismo disfraz viene con con alerón incluido bueno, aquí pueden ver todas las imágenes de esto y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, aquí vamos a ver